Buenas noches, amado Padre Celestial. Bendito Padre Eterno, gracias te doy por las fuerzas que tú me diste en este día para permitirme llevar mis tareas bajo tu guía y tu luz. Dios, gracias por haber iluminado cada paso de mi día. Te pido, Padre, que esta noche tu serenidad sea mi principal aspecto. Que mi hogar, mis hijos, estén protegidos por tu hermandad de ángeles. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche. Toda amenaza que se oculte entre las sombras, o que se divida entre la claridad, se desaparezca por completo en tu nombre, Padre Celestial. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y dame motivación para llevar mis tareas hacia adelante. En esta noche, te doy las gracias por haberme permitido disfrutar de un día más de vida. Gracias por el aire que me has permitido respirar. Por la paz que tú me has dado en este día que llega a su fin. Gracias por estar siempre a mi lado. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. La noche de hoy, en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor y sin ti estaría completamente perdido, porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. Te doy gracias por prestar atención a este momento de oración. Ayúdame a estar atentos a tu espíritu. Que mi corazón esté ansioso por escuchar tu voz cuando me despierte. Pido que me hagas fuerte y valiente para el camino que tengo por delante. Ayúdame a sentirme refrescado en lo más profundo de mi alma y a ser fiel a caminar en la sabiduría de tu palabra y de tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tus propósitos. Porque tus caminos son perfectos y tus tiempos son los mejores. Tus planes siempre son maravillosos. Te amo a ti, Padre, porque tú me amaste a mí primero. Gracias por la confianza de poder venir a tu trono de gracia. Te necesito, te agradezco, que ahora puedo descansar en tu cuidado perfecto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por ver el video.